En el siguiente vídeo veremos cómo se trabaja con los pacientes de unidad de día médico. El primer paso será imprimir el dietario del día de trabajo. Para ello accederemos a servicios departamentales, servicios intermedios, donde haremos doble clic. Iremos a la pestaña de servicios intermedios, recepción de pacientes y rellenaremos. Tenemos área, centro, servicio con 15 UDM. Para ello lo buscaremos en las distintas opciones. O inscribiremos directamente UDM y pulsaremos el tabulador. Desmarcaremos el estado de programado y lo dejaremos en blanco y seleccionaremos la fecha del día. Pulsaremos el botón de buscar y una vez que se nos realice la búsqueda, se nos activará el botón de impresión de dietario. Una vez imprimido el dietario, el siguiente paso será localizar a los pacientes de unidad de día médico en la estación de enfermería. Para ello nos vamos a la pestaña de gestión clínica, módulo de estación de enfermería. Y en vez de localizarlos a través del mapa de camas, los localizaremos a través del listado de camas. Pulsaremos la pestaña del listado de camas y rellenaremos la siguiente cuadrícula. Área de servicio de enfermería, en este caso corresponderá 15-QI. Y es importante que desmarquemos la casilla de la de hospitalizados y marquemos la de atención de día. Antes de seguir, en vez de darle al botón de buscar, realizaremos una búsqueda avanzada para que nos filtre a los pacientes de la unidad de día médico. Para ello es importante, en tipo de episodio, marcar hospital de día médico. Y en la fecha de ingreso, señalar el día que nos corresponda. Una vez marcado todas estas opciones, le daremos al botón de buscar. A partir de aquí, los pasos con este paciente serían igual que los de un paciente hospitalizado en hospital de día quirúrgico. Una vez señalado el paciente, se nos activarán arriba todas las distintas opciones que tenemos con los pacientes hospitalizados.